¡Tía Candela! ¡Inés! ¡Inés! ¿Te encuentras bien? ¿Te duele algo? ¿Cómo está mi hijo? ¿Vigilan que a Amalia no le dañe? La vigilamos, hija. Y Beltrán está perfectamente. No te preocupes. Asiéntate. Háblame de lo que... ¿Me contaste? Perdón, Ángel. ¿Todo es cierto, tía? Todo. Fuiste tú quien lo parió. Tan cierto como hay Dios en el cielo y diablo en los infiernos. ¿Cómo es eso posible, mujer? Mira, tía. Amalia me hizo creer que había parido a una niña que murió al poco de nacer. Yo había perdido mucha sangre en ese momento y apenas recuerdo nada. ¿Por qué crees que haría algo así? Pues supongo que para quedarse con mi hijo. Al comienzo creí que ella había perdido al suyo y que había tomado al mío como suyo. Ahora incluso dudó de que llegara a estar embarazada. ¿Sí? ¿Crees que fingió su preñez? Para mantener a Bosco a su lado. Porque esa, esa fue su única obsesión. Y ahora es cuando empieza a comprender muchas cosas. Y ahora que ya el niño no le se replanea acabar con su vida y nos quiere hacer creer que es más cuidadosa y tierna con Beltrán que nunca. Tendrías que ver cómo lo trata Aurelter. Eso mismo me dijo que es lo que iba a hacer para alejar sospechas. Y que cuando ya no lo necesitaran... No, Rosario, Aurora y yo estamos muy pendientes, Inés. No padezcas. Que ya, por favor, no podría soportar que a Beltrán le sucediese nada. Inés, olvídate por un momento de Beltrán, hija. ¿Eh? Piensa en ti y en cómo salir de este aprieto. ¿Te entiendes bien con el abogado que hemos contratado? Parece un buen hombre. Sí, yo también lo creo. Te va a sacar muy pronto de aquí, ya lo verás. No has hecho nada capital como para que mantengan tu encierro por mucho más tiempo. Inés, ¿qué sucede? ¿Qué? Hay algo más que usted no sabe, tía. ¿El qué? Me merezco estar aquí encerrada porque... realmente soy una asesina. No, 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 no Gracias.